ok ya está grabando si la moda le puede lego lego hey que ando su jigs o me 5001 y sean bienvenidos a un nuevo fucking video bueno amigos como pueden ver en el título el día de hoy vamos a probar el pollo loco aquí en estados unidos las vegas así que acompáñenme primer fail del vídeo amigos abren hasta las 11 y media son las 11 20 así que esperamos 10 minutos mientras esperamos quedan el pollo loco reza se me ocurrió ese vídeo aquí porque para mí fue algo sorprendente ver un pollo loco aquí en las vegas porque ya saben que pues el pollo loco yo lo pruebo mucho en saltillo cuando voy para allá a monterrey o coahuila y pues cuando lo vi aquí en las vegas dije tengo que hacer un vídeo probarlo a ver qué pues a ver cuál está mejor de aquí de eeuu o el de méxico que lo más probable que es el de méxico pero ahorita lo vamos a averiguar así que tú qué dices el de aquí de aquí no allá en méxico en méxico ahorita lo vamos a ver así que espera que abran porque todavía no abren raza ahorita pues me viene a este lado y el logo del pollo loco si es un poquito diferente al de méxico que tiene unas llamitas acá está como un poquito más rudo se me hace y el de méxico es un poquito más vamos a poner por aquí para que lo vean es un poquito más amigable más family friendly pero pues ya que mira qué res esperando se nota que acá sí sí batea el pollo loco porque bueno viejones bueno si no mal recuerdo el pollo loco es de sinaloa bueno me dijeron que sinaloa guasabe por allá comentenme aquí abajito pero por ahí me dijeron ahí me dijeron ya sé la raza en los comentarios siempre me dice y por la raza en los comentarios saben todos saben todo así que miran ya van a brillar fuga fue un pollito que jugué ya está moviendo el menú raza y venden varias cosas de pollito burritos de todo aquí el pollito ahora están torturando el pollito bien rico bien sabroso chicos escandalazos eche raza hasta tacos venden eh tacos de pollito ojo bueno raza ya pedimos pedimos un pollito de 10 piezas que viene con sus tortillitas arroz y puré papa nos salió 24 dólares con la soda que serían unos 485 pesos mexicanos o sea que si está caro si está cariñazón pero pues en México también bueno México no está tan caro pero pues la comida mexicana en Estados Unidos siempre es más cara pero pues lo que importa es el sabor y esperamos que esté bueno miren raza ya llegó el pollito mira se ve rico se ve sabroso su salsito mira salsa verde y salsa rojo como en México tortillitas que es esto caldito frijoles a ver chécalo su arrocito su puré de papa vamos hoy está bien reportado el puré de papa eh el arroz también es como una salsa es una salsa ok vamos a probarlo raza a ver qué rojo con el pollo claro que esta comida pues se alcanza para unas cuatro personas yo creo no sí yo creo que sí así que el precio puede ser que si esté bien no así está bien se alcanza a tres personas mínimo que regresamos a servirnos vamos a agarrar este pollito vamos a agarrar arrocito nomás y vamos a agarrar el puré de puré de puré de chira para menos tal si bien viejón tortillitas que huelen a las tortillas del onzo entonces no están tan mal servillete voy por ahí bueno raza ya hicimos mi primer taquito de pollito también la mocha puré porque no mira y arrocito de azar es bueno combinando está bueno eh bueno el pollito está más bueno el arroz está normal mientras ya no se como se dar cuenta que esto no era ni frijoles ni salsa esto es el gravy para el puré esto está bien sabranzado así que provechito los que comentaron provechito gracias y los que no pues no les doy pollo está bueno el pollo eso saca la chamba pero creo que el de México se está más bueno algo que estoy viendo no sé que aquí no se dan de contimentos puré y arroz que al final cuanto tú eliges pero no nos dieron totopos para las salsitas estas los famosísimos totopos del pollo loco que son otro pedo pero aquí te los venden aparte a lo que vi creo eh no 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 seré muy bien pero creo que sí creo que sí pero pues está a pasar el pollito raza esto casi no eso tampoco pero esto sí pero punto extra para el de aquí raza es que tiene refil ahí está el refil eso es muy bueno allá en México no existe el refil pero ahora sí viene lo bueno raza vamos a tomar la salsa verde a ver si está igual que la de allá gana la de México claro que sí para mí ya van el pollo loco de México pero bueno raza ya salimos del pollo loco fue una buena comida bien pasable sí saca la chamba pero hay que ser sinceros vamos a los puntos positivos y negativos del pollo loco en USA en Estados Unidos aquí especialmente en Las Vegas vamos a empezar con los puntos positivos no para que para que lo bonito lo bonito primero la neta el lugar está muy limpio se me hizo demasiado limpio como la cocina y como todo ahí para sentarse y todo ese rollo más que en México sí más eso sí estaba súper limpio el refil de las horas eso también me gustó creo que en México si no me recuerdo si hay pero lo tenía encerrado por lo del COVID creo si yo no mal recuerdo porque lo van a decir los súper fanboys de pollo loco no mames si hay refil si hay y yo creo que sería todo lo bueno del pollo loco o que otra cosa buena la pondría a hacer el pollo loco no? el pollo si te gustó? es que no has probado el de México mi novia no ha probado el pollo loco de México y la verdad aquí vamos con lo malo el pollo pues no estaba malo raza pero le faltaba pechuga estaba muy flaquito estaba muy flaquito nos dieron el pollito flaco que casi no traía pechuga y sí estaba pues sí arrancándole mucho hueso y no no estaba tan chido no estaba tan tan acapo tal el pollo no estaba tan mamadote hasta los condimentos no sabían tan buenos lo sabían así un poquito pues pues no 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 tan sabrosona pues no sé cómo explicarlo así como no sé como si fueran congelados se podría decir el precio pues sí está algo elevado sí está algo elevadote pues sí 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 no si está si está casi 500 pesos mexicanos sí está elevadote pero pues entiende como les digo la comida mexicana aquí en Estados Unidos siempre es más cara y se entiende está bien está bien algo sí que me sorprendió es que mucha gente va mucha gente sí tiene buenos buenos clientes el pollo loco eso es bueno también pero ahí en fuera yo creo que de 5 estrellitas le daría 3 o sea normal pasable si algún día se te antoja el pollito pues sí creo no sé si hay aquí también en las vegas pollo feliz porque sé que en arizona si hay pollo feliz no sé si aquí sería chingón probarlo también para ver qué rollo pero pues de ahí en fuera está normal está normal el pollo loco pero el de méxico le gana por muchas cosas la neta sí así que pollo loco de méxico otro pedo y pues sigues ganando no es que hay muchas cosas raza pero es que se entiende no porque pues son de méxico va a ser más de méxico así como little ceasar y otras cosas al mejor aquí en eeuu que en méxico eso sí eso sí que sí pero pues bueno es mi review del pollo loco en eeuu antes de terminar este video raza los pasamos por un postrecito unas paletitas unas papitas a ver qué más agarramos bien raza venden dulces mexicanos aquí vamos a ver de acá fresas, cacahuate, los taquis y de todo vamos a ver y baratos en 1 dólar pero bueno raza ya saben si les gustó este video dejen su like suscríbanse y activen la campanita quiero avisarles que también muchas gracias por el apoyo que le dieron en el video de un día comiendo promociones de loxo se aprecia bastante y ya va a llegar a 100 mil reproducciones así que si no lo has visto te invito a que lo cheques yo me despido yo soy jigsaw nos vemos en el próximo video ya saben que mis redes sociales están en la cajita en la descripción o me pueden buscar como jigsaw501 en cualquier red social para que vean las historias en instagram de aquí en las vegas los tiktoks y todo ese pedo ¿no? ahora sí ya me despido hasta el show one bye 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 no focos